hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos de las más importantes curiosidades del y la eosaurus así que comencemos el y la eosaurus que su nombre significa reptil del bosque fue uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto y se caracterizaba por tener un escudo de nódulos óseos articulados dispuestos en fila tenía hileras de espinas por todo el lado de su cuerpo estas espinas terminaban en la punta de la cola y le daban a ésta un aspecto de sierra llegó a medir aproximadamente 7,5 metros de largo y 1,8 metros de altura llegaba a pesar hasta los 340 kilogramos aproximadamente vivió alrededor de hace 136 millones de años en el cretácico inferior en lo que hoy es europa pudo vivir en bosques y praderas de helechos el y la eosaurus era un herbívoro de movimientos lentos que comía plantas bajas como helechos y cicadas el y la eosaurus tenía una coraza de placas óseas cubierta por nódulos y espinas en los costados estas espinas también estaban presentes en forma vertical en la cola los primeros restos del y la eosaurus fueron descubiertos por gideon mantel en 1832 y fueron descritos al año siguiente los fósiles fueron llevados al museo de londres donde aún permanecen sólo se encontró la parte delantera del animal por lo que hasta hace poco la trasera era sólo su posición para defenderse agitaba su cuerpo para golpear con sus espinas o golpeaba a los depredadores con la cola otro método era pegarse contra el suelo para resguardar su punto débil su vientre suave el y laosaurus fue el primer anquilosauriano descubierto pero hasta bien entrado el siglo 20 sus afinidades exactas seguirían siendo inciertas en 1978 combs lo asignó a los nodosauridae dentro de la unquilosauria esta es todavía una clasificación habitual ya que el ileusaurus se recupera como un nodosaurino basal en los análisis cladísticos más exactos a veces más precisamente como un miembro de polacantinae y por lo tanto está relacionado con gastonia y polacantus sin embargo en la década de 1990 los polacantinidos se vinieron a veces como anquilasauridos basales porque se creía erróneamente que tenían pequeñas porras de cola una alternativa más popular hoy en día es que formaron una familia polacantidae un grupo basal fuera del clado de los nodosauridos y anquilosauridos y bueno amigos con esto llegamos al final de otro vídeo esperando que haya sido de su agrado que dejen su like que compartan el vídeo y que no olviden suscribirse al canal para más y mejor contenido mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ello de mi parte es todo bye